Moranita mía Mujer preferida Dame el corazón Que en esta canción Yo perezo mi vida La luz encendida De mi amor que da Si tu me acompaña Mi linda Moranita Para ti solita Morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Tú eres mi deseo En mi alma Y engaña Yo me siento extraña Mujer preferida Cuando no te veo Ay Sabes que en ti creo Mi amor no te impane Y hay quien yo te da Mujer preferida Mujer preferida Mujer preferida Yo tengo mi alma Para ti solita Morena Yo tengo mi alma Mujer preferida Mujer preferida Mujer preferida Mujer preferida Mujer preferida Mujer preferida Mujer preferida